Hola, saludos desde ideasdetrading.com. Para hoy vamos a ver el gráfico de ArcelorMittal, bueno, claramente bajista. Tenemos un gráfico muy bajista. Desde aproximadamente mediados de mayo perdemos directriz alcista, nos vamos hacia los soportes en zona de 21.75 y, bueno, tras la pequeña corrección al alza, de nuevo retomamos la senda bajista, que es la que predomina, como marcamos aquí claramente en verde, en Mittal desde hace aproximadamente un año ya. Rompenibles de soporte importantes en torno a 21.75 y, bueno, pues muy vertical. Entonces posiblemente nos vayamos a la zona de 18.20, incluso 16.85, que sería el siguiente suelo. Por el momento, con lo cual, mantendríamos cortos, posiblemente salir de largo si los tuviéramos y, bueno, pues poco más que decir, salvo pues estar al tanto y vigilar estos niveles. Si tiene alguna consulta, igualmente, pues pueden escribirnos a ideas arroba ideasdetrading.com. Muchas gracias. Un saludo.